Jesucristo Presencia real en el sacramento de la Eucaristía Dios nuestro que por amor te das En este convite celestial Misterio de amor Canta iglesia el misterio Del cuerpo glorioso de Cristo Y de la preciosa sangre Que nos redimió Jesucristo Presencia real en el sacramento de la Eucaristía Dios nuestro que por amor te das En este convite celestial Misterio de amor Esto es mi cuerpo y mi sangre Hagan esto en mi memoria Yo con ustedes estoy Por siempre hasta el final Jesucristo Presencia real en el sacramento de la Eucaristía Dios nuestro que por amor te das En este convite celestial Misterio de amor Realmente está presente Substancialmente con su cuerpo Sangre y divinidad Y con su alma Y con su alma Jesucristo Jesucristo Presencia real En el sacramento de la Eucaristía En el sacramento de la Eucaristía Dios nuestro que por amor te das En este convite celestial Misterio de amor Misterio de amor Nuestros sentidos nos dicen Que hay solo pan, solo vino Pero por la fe creemos Que ahí está el Señor Que ahí está el Señor Jesucristo Jesucristo Presencia real En el sacramento de la Eucaristía En el sacramento de la Eucaristía En este convite celestial Misterio de amor ¡Gracias!